¡Hola gente! ¿Cómo se encuentran? La Chinomanía llegó a su fin y si bien no ha sido de la forma que yo quisiera, he tenido que trabajar sobre la marcha, ha salido de copyright, ha sido tiempos, ha sido tener que ver cosas de la escuela, cosas personales, pero bueno, al fin y al cabo el objetivo se cumplió, tenemos otra semana completa e ininterrumpida de videos y creo yo que esto lo voy a terminar haciendo solo una vez al año porque dos o más ya no me puedo dar ese lugar. Para cerrar esta Chinomanía creo que nadie se esperaba un video de este estilo, pero la verdad al ver que hace poco él pudo ganar una lucha de afuerzas y que siempre he querido hablar de la dinastía Morgan de forma positiva, creo yo que en este video podré darme un seguido. Sin más por ahí pasemos a hablar del Corsario del Hombre del Tamar o el Hijo del Pedro el Malo porque estamos hablando del Hijo del Pirata Morgan. He de confesar que este luchador estuvo a nada de entrada en mi video de los mejores juniors, no sé si superó a su padre, pero generalmente es un luchador que es muy muy capaz, un luchador bastante rudo, bastante carismático, con un rostro muy expresivo y que sin duda alguna ha visto grandes momentos. Ha hecho muchas cosas increíbles por esta industria y también ha visto muchas y muy dolorosas caídas, pero creo yo que de su dinastía él es el mejor parado actualmente, no es un luchador que se basa únicamente por el nombre como Pirata Morgan Jr., no es una luchadora que únicamente se basa en su físico, como Solana Morgana, y tampoco se ha autosaboteado como su señor padre, pero creo yo que es un luchador que genuinamente merecía una oportunidad más grande en su carrera. Pero eso lo digo yo, ¿cómo habla de él su historia en luchas de apuestas? Eso es lo que veremos a continuación. Si nos puede ir, ¡comencemos de una vez! Su primera victoria sería la máscara de Ultramega en el año 2005 en la arena Naucalpa, y antes de que lo digan, es posible de que no sea el mismo Ultramega, pero la verdad es que hay fácil 8 luchadores con este nombre, y siempre lo aclaro en mis videos, pero a veces es muy difícil arrastrar a luchadores locales. Pegamos un salto temporal y de jerarquía enormes, porque de desenmascarar a un luchador X, ahora planeaba rapar a su señor padre, esto en una lucha en jaula en la arena NESA en el año del 2011. Poco a poco veríamos como las jaulas son la especialidad del hijo del pirata Morgan, ya que su siguiente víctima, Eterno, también cayó en una lucha de ese estilo, donde también estaban luchadores como Villano IV, como Los Traumas, Tejano Jr., Super Noma, Chessman Ciencaras Jr. y Daga, esto en el año 2013 en la arena Naucalpan. En una lucha triangular de apuestas de parejas imposibles, ¡Vaya estipulación! Hijo de pirata Morgan y Golden Magic, raparían a Oficial 911 y X-Fly, cabe mencionar también de que en esta lucha participaban Trauma I y Oficial Fierro, también en el 2013 y también en la arena Naucalpan, reivindicando por completo la pérdida de su máscara. Sin embargo, eso no impidió a X-Fly querer buscar venganza, y en una lucha, también en Jaula, donde sería involucrada la rivalidad entre Eterno e hijo de máscara año 2000, se definiría todo. Eso en el año 2014 en la arena Naucalpan. ¡Hola! Disculpa, pero ya que llegaste a la mitad del video, me gustaría invitarte a unirte a nuestro grupo de Facebook, para que puedas sugerir temas, conversar, publicar lo que tú quieras, y además, si quieres conocer un poco más de mí y de lo que hago, te recomiendo que me sigas en Instagram. Ahí es donde podrán ver uno que otro spoiler de los videos y les cuento anécdotas de mi vida. Y finalmente, recuerden darle like y por supuesto, suscríbanse, por favor, se los agradecería mucho. En el 2017 en Naucalpan se desataría la guerra entre piratas y oficiales, donde el oficial Fierro, el oficial 911 y el oficial AK-47, se enfrentarían a Pirata Morgan e hijo de Pirata Morgan. Pero, al ser en desventaja, buscaría un refuerzo de super lujo, el cual era el mismísimo Black Warrior. Y juntos, el moderno Látigo Lagunero y la Dinastía Pirata, obtenerían esas tres codiciadas caballeras. Hace un par de días, sería la última victoria al momento del hijo del Pirata Morgan, también en Naucalpan, también en una lucha en jaula, y sería rapando a su compañero de equipo, el Coronel VIP, el cuadro de esas alturas ya había salido de la jaula y regresó porque quería enfrentar a Hellboy, dejando que sus dos amigos se tuvieran que batir en duelo por las caballeras. Hasta aquí sus victorias, y en el caso de las derrotas, a diferencia de su niño padre, no son tantas como podríamos pensar. La primera se dio al lado de Cassandro, donde perdía su máscara a manos de Villano Cuarto, y en el marco de un evento especial, donde se celebraría el retiro y la trayectoria de Rocambole Jr., Ray Mendoza Jr., o como nosotros lo conocemos, Villano Quinto, en donde se dio un torneo de parejas, al final terminaron siendo Villanos contra Pirata y Cassandro, donde esos últimos, como ya lo mencioné, perderían. Su siguiente derrota sería en el año 2020, donde perdería su caballera a manos de Jean el Montañez, esto en el W.R. Dojo. Y finalmente, una lucha que había pasado por completo fuera de mi radar, si no ya lo hubiera dicho un video a Tejano Jr., es que el año pasado en California, Estados Unidos, este último dejaría sin cabellera al hijo del Pirata Morgan. Y sinceramente, creo yo que, a excepción de Jean el Montañez, sus dos derrotas fueron bastante bien justificadas, y ante luchadores de tremenda jerarquía. Y es así como llegamos al final de este historial en luchas de apuestas de El Hijo del Pirata Morgan. Creo que este Jr. es bastante menospreciado, y sin razón, sí, Pirata Morgan lamentablemente se ha desvirtuado mucho, su hermana es básicamente de esas luchadoras que solo se basan en la trama, y pues su hermano no va ni viene, pero él ha hecho una carrera bastante sólida, ha logrado posicionarse perfectamente en el ambiente independiente, y bien quemar las pocas apariciones que tuvo del consejo, y ese paso considerable en AAA, le ha ayudado a cimentarse en el imaginario colectivo. Creo yo que a él le faltó una facción de verdad, o algún rival con el cual fueran creciendo y enfrentándose, pero creo yo que los años ya están pasando. No creo que de nada se reponga, no lo veo ganando un megacampeonato, llegando otra vez al consejo, es un luchador que es el caballito de batalla del ambiente independiente, y creo que ese es su papel. Y si es una rivalidad con luchadores como el zorro, con el hijo de máscara sagrada, tal vez contra Grom triple X, una gran rivalidad falta para conseguir a este luchador. No lo considero una promesa rota, no lo considero un luchador que jamás dio su potencial, ni tampoco un yunin inflado. Es un luchador bueno a ser cazador. Pero eso tampoco es mucho que decir. Pero bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? Jenny, aquí en el Les le damos saludos esta vez. A Lola ya extrañaba dar saludos, los afortunados de esta semana son Jenny López, Javier Ivan, Pokémon Master y Erika Bellano por parte de Instagram, por parte de nuestro grupo de Facebook, Joni Alberto y un gran abrazo a Ghost Green, si quieren un saludo comenten y sigannos en nuestras redes sociales en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Regresamos al Oreo regular y bueno, aquí voy a seguir. Soy y sé por mucho tiempo Chinojino y aprecio mucho cada mensaje de apoyo que soy muy grande. Les agradezco, me desfino de ustedes, nos vemos más pronto de lo que creen. Bye. Chinojino